Muchas gracias, Presidenta. Dentro de unos pocos días esta ciudad, Madrid, volverá a ser la capital mundial del orgullo LGTBI y veremos cómo nuestra ciudadanía volverá a ser referencia y ejemplo de tolerancia, de convivencia, de fraternidad y de derechos para el planeta entero. Por eso nuestro grupo presenta hoy una PNL en la que instamos al Gobierno a tomar la iniciativa a nivel internacional y promover en el ámbito de las Naciones Unidas una convención sobre la aplicación de las normas relativas a los derechos humanos en relación a la orientación sexual e identidad de género. Igual que existe la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial del año 65 o la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres del 79, queremos promover un instrumento que proteja y ampare los derechos de las personas LGTBI y que prohíba determinantemente su discriminación legal, sustantiva, directa o indirecta. Queremos dotar de la protección especial necesaria los derechos de este colectivo para que se puedan ejercitar materialmente y se superen las formas específicas de discriminación que sufren mediante una convención, un instrumento internacional, que pase a integrar el sistema normativo de derechos humanos. ¿Por qué es necesaria esta convención? Esta convención es necesaria en primer lugar porque la homosexualidad a día de hoy está penada o perseguida en al menos 75 países del planeta y en ocho de ellos está penada con pena de muerte. Irán, Irak, Arabia Saudí, Yemen, Mauritania, Sudán, 12 estados de Nigeria y el sur de Somalia. Además, Pakistán, Afganistán y Qatar también prevén la pena de muerte, aunque no se conocen casos en los que se haya aplicado. Brunei se ha sumado y en los últimos años hemos visto el espectáculo aberrante con el que el Estado Islámico ha hecho propaganda a partir de la persecución específica de personas homosexuales y LGTBI. En varias regiones del mundo, además, en África, en Oriente Medio, en el sudeste asiático, en Rusia, hemos visto cómo la situación ha emperado gravemente durante los últimos dos años. Se suceden las derivas de criminalización, de homofobia de Estado y los delitos de odio que afectan especialmente a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans que sufren grave peligro de ser víctimas de abusos, de actos de violencia, incluida la violencia sexual, tanto en el ámbito familiar, sociolaboral o político, y que además sufren constantemente de una doble discriminación por su condición de mujeres y por su orientación sexual. En muchas personas del mundo vemos cómo las personas LGTBI ven afectadas sus derechos fundamentales, políticos, sociales, culturales, sexuales y reproductivos. Es una situación gravísima que afecta de forma sistemática a un colectivo y que viola claramente el principio fundamental para las relaciones internacionales de no discriminación, ya incluido en múltiples tratados. Entonces, la pregunta es por qué los tratados internacionales no están siendo efectivos. Y por eso, en la última década se han producido grandes avances en el trabajo preparatorio para adoptar un instrumento de este tipo, como los principios de Yogyakarta del año 2006, la resolución 32.2 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o las directrices de la Unión Europea sobre Derechos LGTBI, que fueron adoptadas además mientras España tenía la presidencia rotatoria de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema? Que todas estas iniciativas todavía no tienen carácter vinculante y no han sido incorporadas a otros tratados. Por eso hay que dar un paso más. Hay que generar un instrumento internacional que aborde específicamente las cuestiones de derechos humanos que afectan al colectivo LGTBI. Y además, nosotros estamos en una condición privilegiada. Nuestro Estado dio en el año 2004 una elección al mundo entero siendo pionero en el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario. Entonces, hubo un gran debate y hubo quien se opuso a esta medida. Pero a día de hoy, una década después, creo que todos y todas estamos de acuerdo en que era lo sensato, que era lo justo, que era lo racional y que no tiene vuelta atrás. Por eso pensamos que ahora mismo estamos en una condición en la que podemos y debemos ser pioneros en la promoción de estos derechos en el ámbito internacional. ¿Cómo? Creando derecho internacional y extendiendo derechos humanos para colectivos que necesitan de esa protección específica de sus derechos. ¿Cómo? Cumpliendo con lo que dice nuestra Estrategia de Acción Exterior, que recoge el principio, y cito, de lucha contra la discriminación por razón de género, orientación sexual e identidad de género. Bueno, pues es hora de que demos un paso adelante e incorporemos este principio a nuestra acción exterior en todas nuestras relaciones bilaterales y multilaterales, promoviendo que la Unión Europea adopte un papel mucho más activo en las relaciones multilaterales para proteger esos derechos en sus relaciones exteriores, especialmente con los países asociados, especialmente con los países de nuestra vecindad de la Unión. ¿Cómo? Protegiendo a los defensores y defensoras de los derechos del colectivo LGTBI frente a la persecución que sufren en muchísimos países del mundo. ¿Cómo? Nombrando un embajador o embajadora en misión especial para garantizar la presencia y el cumplimiento de este principio en nuestra acción exterior y para adoptar la iniciativa y el liderazgo de los trabajos que puedan llevar a esa convención. Señorías, termino con una reflexión. No hay mayor contribución que pueda hacer un Estado en su acción exterior que trabajar por la extensión de los derechos de los pueblos y de las personas, que contribuir a un orden internacional democrático justo y que garantice los derechos humanos, especialmente para aquellas poblaciones que los ven sistemáticamente vulnerados. Por eso yo quiero agradecer la disposición y la actitud del resto de los grupos parlamentarios y decir que si hoy adoptamos esta iniciativa aquí, y desde luego mi grupo y espero que esta comisión en su conjunto se ponga a disposición del Ministerio y del Gobierno para trabajar con espíritu y, digamos, con una razón de Estado casi para poder hacer esta contribución que sería decisiva para extender los derechos humanos en el orden internacional y para que nuestro Estado ocupe el país que le corresponde, dando ejemplo de referencia y de liderazgo en la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias.